Que todo ya pase Claro que le basta ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás compagabito Un hearer pa' rolar Los baby a mi me gustan más, puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai Hay billetes pa' gastar, moviendo bien el aire Everywhere me ande a mirar, con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien buena, un montón de mis camionetas Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre estoy alerta ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Y todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito Arriba la bandera viejo Con la doble P Un hierar pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, every wear me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo punto en mi libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y bien jalados compagaditos, de arriba la bandera viejo Pura doble P Pura doble P Pura doble P Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Todo punto en mi camioneta Pura doble P Y todo ya pasé, claro que le basta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagaditos, arriba la bandera viejo Pura doble P Y allá Así nomás compa nota Así nomás Compagaditos Pura doble P viejo Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música 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 Que todo ya pasé, claro que le basta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito, arriba la bandera viejo Con la doble P Y allá Así nomás compagabito Un girar pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me ande a mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música 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 Pa' que se pase de verga Cura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito De arriba la bandera bien Con la doble P Ya, ya Así nomás compagabito Así nomás Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Cura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pero yo siempre ando alerta Gracias por ver개 Jets trusto Jets trusto Más de où T好 La 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 Y todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagaditos, arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagadito Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad Un jet particular, me pongo en cualquier lugar Estapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con un hotel y un night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Todo amén En el hotel agroquieСofren立atif, aquí la lista sixteen dropping sopa en mi camioneta Y vuestro día a mi camioneta Y Mine Ascamilla Con un hotel ibadia screen Y fuente a mi camioneta Aquí en el hotel agroquien consequences Tempo mirar Y amoraras Ay oleh De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabitos, arriba la bandera viejo Pura doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Yau Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo punto en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Que todo ya pase, claro que le basta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera bien 4Mar solo con pagabito, arriba la bandera bien 11 maggio nombrita bien la bandera 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 bien maquilof OK Yaitn? Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Estapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis, no hay, suave y maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre tolero esta Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Lo que es lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, un montón de mi camioneta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura marrita bien buena, un montón de mi camioneta Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera viejo Pura doble P Ya, ya Así no más con panata Así no más Pagabito Pura doble P viejo Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me hazme mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra, tal que se pase de verga Pura morrita bien buena, un montón en mi camioneta Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Música Que todo ya pase, claro que le va hasta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta Al traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radio suenan, los radio suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito Y arriba la bandera viejo Con la doble P Y ya, ya, ya Así nomás con pagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Enjet particular Me pongo en cualquier lugar Estapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, tal que se pase de verga Por amor está bien buena, un montón de mis camionetas Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre tolero esta Que todo ya pase, claro que le va a estar hielo Saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra, tal que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagadito, arriba la bandera viejo Pura doble P Pura doble P Baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Bien revisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola Sampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra, tal que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traidor a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagaditos, arriba la bandera viejo Pura doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagadito Yaya Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la Sampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música ¡Gracias por ver! 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 Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me hazme mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno, montado en mi camioneta Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre en dolero está ¡Suscríbete al canal! Y todo ya pasé, claro que le basta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta Hay traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Yeah Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey There's no way, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Todo apunta en mi libreta Hay traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Yo me ales AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Altrado a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagadito, arriba la bandera bien Con la doble P Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Y bien jalados con pagadito, arriba la bandera bien Y arriba la bandera bien Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien jalados, compagabito. De arriba la bandera, viejo. Con la doble pelo. Así nomás compagabito. Unirar pa' rolar. Los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán. Divisando la ciudad, en jet particular. Me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai. Hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar. Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta. Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Por amor está bien bueno, montado en mi camioneta. Los radio suenan y suenan, pero yo siempre tolero esta. Música. 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 Y todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas. Música. 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 Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Montó en mi camioneta Y los radio suenan y suenan Pero yo siempre en dolero está ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video